¡Vamos! Eso es un arco que me regaló Halfdan el Negro, tras clavarle una flecha al rey Siggy bajo el brazo izquierdo. Un tiro espectacular, sin duda. Eso es una punta de arpón de plata que recibí. Te han faltado algunas cosas. Los dioses captarán el mensaje. Gracias por tu ayuda. No tenías por qué hacer esto. Los amables y los valerosos llevan las mejores vidas, pero es una senda difícil de recorrer. He intentado vivir bien. Me basta con que los dioses lo sepan, aunque Midgard olvide el nombre de Harekand. ¿Qué harás ahora que hemos terminado esta tarea? ¿Qué? Eso era para anunciar mi llegada. Ahora abandonaré este mundo. ¡Disfruta de tu vida! ¡Asgard! ¡Espera! ¡Gracias! ¿Por Mjolnir? Eso no me lo esperaba. ¿Alguien le puede decir que no funciona así? ¿O ya es tarde, no? Creo que ya es tarde. ¡Suscríbete el dinero de trabajo. ¡Imagrime! Desde la próxima vez. ¡Ayú! Vale 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 Cuidado que todavía te caes Cuidado que todavía te caes Vale Vale Vamos a hacerne cuenta Espérate Puedo Tiki, tiki, tiki Tiki, tiki Tiki De aquí pasar aquí De aquí Tiki... no... Tiki tiki tiki... Tiki tiki... Tiki tiki tiki... Tiki tiki tiki... Tiki... Vamos viendo... Tiki tiki... 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 ¡Gracias! 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 Vale, creo que es por aquí Gracias por ver el video 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 ¡Vaya Demolio ¡Veo ¡Veo ! Está helado ¡Veo 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 ! ¡Veo Ya no me daña! Ya no me daña Ya ha llegado un momento en el que... ¡Veo ¡Veo ¡Veo